Yo no quiero pecar de majadero, pero déjame subrayarte que esta película, Goya Grátula, yo me topo todos los días con ella, cada vez que me siento en mi sillón preferido, frente al televisor a revisar películas distintas todos los días, Guerrero 3 tiene un lugar preferencial. Y es porque sencillamente, y no digo que sea la mejor película que he visto en mi vida, pero sí te puedo decir que es la que más me ha gustado, de todas las que he visto. El director de origen coreano, Kim Kyuk, mismo realizador de Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Otra Vez Primavera, también de Chica Samaritana, Time y tantas otras, quiso hacer un ejercicio de alto riesgo, porque desde directores como Antonioni, por ejemplo, que no se veía algo tan arriesgado como llevar a cabo un film que no tiene diálogo. De hecho, existen palabras, de vez en cuando alguien dice algo, pero créeme que si yo junto los textos de todas las líneas que aparecen en esta película de diálogo, no ocuparía más de media página. Este chico se dedica como repartidor de sopas, de comida, cierta, instantánea. Pero tiene una técnica y tiene una doble vida. Va dejando cartelitos muy temprano en la mañana en una serie de casas, y cuando es la tarde y se da cuenta de que nadie ha retirado ese papel de la puerta, él deduce de que no hay nadie viviendo ahí en ese momento, que están de vacaciones, como es ese caso. Él entonces se permite entrar a la fuerza, a estas casas, dormir en esta casa por lo menos una noche, sintiéndose parte de la familia, y a cambio busca todos aquellos aparatos electrónicos, electrodomésticos, o cosas en general como puertas, cerrojos y vestidos, que no funcionen, y él los arregla. Cuando vuelvan los actuales dueños, los reales dueños, nunca llegarán a entender cómo ciertas cosas, ese reloj que ya no daba la hora, vuelve a funcionar, simplemente se dan cuenta de que las cosas vuelven a estar mejor. Es como que la sola presencia de él, atención con eso, cuando se pesa. Es como si la sola presencia de él en las casas fuera como un ángel que va reparando las cosas. Hasta ahora siempre ha estado en todos lados sin que nadie note su presencia. Excepto en esta ocasión, que tú ya puedes adivinar, la casa de un millonario, una tremenda casa, ahí arregló la pesa, que tiene un moretón en el ojo y probablemente ella sea una mujer trofeo. Ella ha sido golpeada, ella pasa a ser una simple posesión del dueño de este hogar. Mucha atención con esto. Se pesan. Es un dato importante. Recuérdalo. Y ella, tan calladita, tan sutil como el propio muchacho que está acá, jamás se había dado cuenta que ella estaba. Curiosamente, entre ellos no hay cruce de palabras. Se entiende simplemente con miradas. Después, él reconoce en ella una especie de fantasma. Una mujer que debido a los golpes, debido al maltrato, debido a que simplemente un ornamento más dentro de la casa de este hombre, que le sobra dinero, pero le faltan muchas otras cosas, acaba de llegar al tope. Decide dejar a su marido, un hombre que la mandonea para todas partes. Él, amorosamente, le lava la ropa, le ordena todo su closet, y le hace una especie de invitación a acompañarlo, una invitación silenciosa por lo demás, para poder seguir con ella este estilo de vida, de dormir todos los días en casas ajenas, ayudando a reparar lo que está en desperfecto, y participando, de alguna manera, de estas familias fantasmas o postizas. A todo esto, la película se llama Hierro 3, porque, o Fierro 3, como se dice acá, porque es el nombre de un palo de golf que rara vez se ocupa. Solo se utiliza en esas jugadas muy especiales. Eso es lo que es este señor, un Hierro 3. Algo que tú no sabes, que siempre estás trayendo en el bolso, pero que nunca sabes cuándo los vas a ocupar, pero cuando requieras de su ayuda, lo vas a agradecer más que nunca. Comienza como él mejor sabe hacerlo, una especie de coqueteo, un jugueteo infantil, tratando de devolverle el alma al cuerpo a esta chica, claramente maltratada por su marido y por la vida. Hasta que vuelve el marido. Este es el baldito. Él, silencioso, sin que nadie note su presencia, observa y descubre y entiende cuál es la desdicha de esta muchacha. Solo para sus placeres sexuales, como un adorno que compró este hombre en la tenía. Y con el propio Hierro 3, comienza a golpearlo para donde quedara, ¿No te vayas? No te vayas. ¡¿No te vayas?! ¿No te vayas?! ¡¿Qué vayas?! ¡¿¡¿灭as?! ¿¡¿Qué vayas?! Y aquí hay una maravilla. Él en vez de arrancar es tomado preso. Y es en la cárcel, en este metro cuadrado de prisión, donde él refina el arte de pasar inadvertido. La gente cree que él no está, que desaparece. Cometió un error. Ahí se ve su sombra y él pudo decir obviamente que estaba detrás. ¿Tienes que estar atrás? La luz de la humanidad es 180 grados. ¿Y el resto de los 180 grados es ahora? ¿Eso es verdad? Castigado y golpeado más de la cuenta y más de lo necesario, este muchacho finalmente termina descubriendo el arte de la invisibilidad. Termina perfeccionándolo al punto de que puede estar en cualquier espacio, al lado tuyo, y tú jamás vas a saber que él está ahí. Y aquí vuelvo a citar las palabras del maestro Han de la serie Kung Fu cuando él le dice El hombre que es uno consigo mismo no necesita a nadie más, no pide favores no porque se vea más orgulloso o más alto que el resto, simplemente porque ya está completo consigo mismo. Bueno, acuérdate, pequeño saltamontes le dice, que el mejor hombre es aquel que es nadie. Esa frase cuando la escuché cuando pequeño me había acompañado siempre y la pude entender un 100% cuando volví a ver esta película. Curiosamente, en un momento final de la película, De alguna manera, este maldito comprendió los maltratos que había llevado a cabo durante tanto tiempo con su esposa. Y ella, que sabe que él logró escapar finalmente de la cárcel, y que gracias al espejo pudo verlo, él le demuestra su propio arte de la invisibilidad. Juega con ellos, le demuestra sus nuevas adquisiciones, ¿cierto?, de habilidad, y se esconde apenas entra este hombre en la habitación. Mucha atención con una escena que viene acá, que también ofrece la ficha de la película, que es muy conmovedor. Yo puedo. De alguna manera se pide disculpas, pero él, ella, no le está hablando a su marido. Le está hablando realmente al hombre que quiere, ese hombre que está aquí. Y en este abrazo de tres personas, mira lo que es curioso de decir, solo hay dos. Y el dos es ella y el hombre invisible, por así decirlo. El marido, que pese que está ahí muy físicamente, es el que hay que descontar. No porque no te veas tú no estás, a veces la presencia de los más sutiles, de los más amables y los más suaves, es la más importante. Esto es precioso. Porque cada vez que el marido hacía trabajar, él jugaba con ella. Pero ella, como conocía sus trucos y lo quería, se da cuenta que no necesitas, como dice el famoso señor de pelo largo del libro negro, no necesitas ver para creer, sino que creer para ver. Y sabe cómo puede pillarlo, porque el amor no necesita ojos a veces. ¿Te acuerdas cuando ellos se paraban en las pesas y tenían un peso específico? Hay un momento en la película, precioso, donde ambos vuelven a subirse a una balanza. Este, el hombre invisible y la mujer que ama, que sabe cómo descubrirlo y sabe dónde va a estar siempre a su lado, aunque no pueda verlo, pesan cero. ¡Gracias!